Oye y vosotros, ¿sois o no unos campeones? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal Sigo en Barcelona, ¿vale? No me he ido a Siberia Pese a que parezco, pues eso, que me he vestido para ir a Siberia Estamos en Barcelona y vamos a ir a la presentación del libro de campeones No he preparado absolutamente nada porque en principio Trabajaba hoy, a última hora me cambiaron el horario Y por lo tanto, por eso puedo ir a la presentación del libro Y segundo punto, pues el libro me tenía que llegar esta tarde, ¿vale? En la tarde de la presentación del libro Pero Amazon ha perdido mi paquete Y entonces, pues bueno, mi felicidad está a medias Porque obviamente, pues puedo ir a la presentación Pero no tengo el libro todavía en mis manos Pero bueno, seguro que pasaremos un buen rato con los chicos de campeones Así que allá vamos Un aplauso para mí Porque hemos llegado a la otra punta de Barcelona Sin perdernos, sin perdernos Y todavía, pues es algo que me ocurre en esta ciudad Y nada, que vamos a llegar ya enseguida Es a cinco minutos según el Google Maps Nosotros vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir, por acercaros hoy. Es muy especial para nosotros por poder presentar este libro aquí en Barcelona. Muchas gracias a Fútbol Manía por cedernos el espacio. Por supuesto, Uberon. Gracias por acceder a publicar algo de tres personajes como nosotros. Y nada, ya empezamos un poco a hablar del libro. Algo que queremos contar siempre, que siempre nos gusta contar es cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos empezado y cómo hemos terminado publicando un libro juntos. Nos conocemos desde hace unos cinco años, los tres somos periodistas y buscamos desde un principio una alternativa al periodismo tradicional, que era algo que no nos terminaba de motivar ni atraer. Teníamos una revista, se llamaba Kaiser, una revista digital, que funcionaba bien, tenía a su público, pero que no nos permitía vivir de nuestra pasión, que era crear un medio con nuestra propia línea editorial. Y al final, dimos el salto a una plataforma audiovisual. Nos gustaba mucho la televisión, pero sabíamos que era muy complicado. Así que terminamos en YouTube. Y en YouTube la cosa fue bastante bien. Encontramos un nicho en el que apenas había grandes medios de comunicación metidos. No había ni siquiera youtubers que estuvieran desarrollando fútbol aplicado al periodismo, incluso al entretenimiento. Y la cosa fue bien. Empezamos hace tres años, hasta ahora. Teníamos un gran desmotivación al ser periodistas, jóvenes. Teníamos que adaptarnos a medios y YouTube fue nuestra plataforma. Campeones ha sido nuestro bebé, que ha ido creciendo después de tres años a más de 400.000 suscriptores. Con el libro básicamente nos contactan los amigos de Oberon, del grupo Anaya, y dicen, oye, nos gusta mucho lo que hacéis en YouTube, con historias diferentes, con formatos diferentes. ¿Por qué no nos ponemos con el libro? Al final son 100 historias más largas, un poquito más largas, de una página, un anexo relacionado con esa historia, y luego una microhistoria. Es decir, al final son, aunque se llame 100 historias, tienes 300 historias diferentes, unas más grandes y unas más cortitas, que te puedes encontrar aquí. Y muchas curiosidades. Es cierto que también ponemos onces ideales, que tanto te han gustado. Me encanta la que sí, Bruno. Y la verdad que es un placer presentar este libro aquí, con historias que yo como periodista me he sentido muy gratificado encontrándolas. Es muy gratificante, básicamente, ver estas historias y sobre todo ver que a la gente le gustan. La verdad, me motiva muchísimo, incluso me emociona, yo que sé que me diga nada. Esta historia, no sé dónde la habéis encontrado, porque es única. Yo siempre digo que mi historia favorita de aquí es la de la Lazio de las pistolas, y os pongo en situación. Bueno, un equipo que consigue ascender a la serie italiana, y a mediados de los 70 consiguió proclamarse campeón de Italia con un equipo de lo más peculiar. Es que eran jugadores que iban armados. Iban con la Colt, la guardaban también en las taquillas, estaba totalmente dividido el equipo. Se cambiaban, de hecho, en los entrenamientos, en vestuarios diferentes, una facción y otra del equipo, pero que tenían una cosa muy clara. Cuando entraban en el campo para jugar un partido, todos eran una piña, y ese equipo terminó siendo campeón de Italia. Hay una serie de intrahistorias en torno a ese equipo que son muy, muy interesantes, y todas las reunimos aquí en este libro. Nosotros nos reunimos previamente, decidimos hacer una lluvia de ideas, muchas se quedaron fuera, o sea, dejo ahí que se han quedado muchas, igual hay otras 100 historias y hay una segunda parte. Empezamos a aglomerarlas en cuanto a grupos, mira, esto habla del fútbol italiano, pues aquí, mira, ahora mismo habla Ronaldo Nazario, pues esta página que tenemos aquí delante es solo de Ronaldo Nazario. Y fuimos agrupándonos poquito a poco las historias y ya dividiendo los capítulos, pues un capítulo se ocupaba Guille, otro Juan y otro yo. En el once de Brasil no habéis ponido a Rivelino. ¡Gracias!